La vida de los perros es más corta que la nuestra y la tercera edad es una etapa que se avecina casi sin que nos demos cuenta. Si bien muchos de nosotros hacemos buena prevención y tomamos muestras de sangre y hacemos placas de tórax y vemos el estado general y les damos la mejor calidad de vida que podemos dentro de las posibilidades de cada uno. Las patologías aparecen, se suman entre ellas y a veces no tenemos demasiado para hacer. Pero lo que sí podemos hacer todos es aprender a convivir con este perro que le toca vivir una etapa diferente de su vida, con una condición física diferente, pero no por ello va a ser menos feliz y podemos ayudarlo. Casi sin darnos cuenta, los perros muchas veces empiezan a perder la visión. A veces empiezan con una pequeña opacidad de la córnea y otras veces, en muy poco tiempo, los ojos se ponen así, blancos, como los tiene Paco. En el caso del ojo izquierdo, le apareció lo que se denomina una uveitis, que es una inflamación de la uvia, perdiendo totalmente la visión. Y en el caso de su ojo derecho, tiene no solamente una uveitis, sino además una mancha oscura que se llama panus, que le va cubriendo la visión. No siempre los ojos que se ponen blancos son cataratas. Por eso es importante la consulta oftalmológica cuando ustedes vean que estos ojos empiezan a perder brillo. Pasa el tiempo y en muchos casos, como el de Paco, Paco pierde la visión. Y al mismo tiempo, notamos que deja de escuchar. Cuando el proceso se produce así, de forma simultánea, nos encontramos con una realidad totalmente diferente. Vivimos con un perro que, siendo el mismo perro al cual adoramos, resulta que se conduce de manera diferente. Y nos tenemos que adaptar nosotros a esta situación, porque él claramente no puede adaptarse a la nuestra. Entonces teníamos un perro que jugaba, que corría, que saltaba, que buscaba la pelota, que hacíamos ruido con el alimento y venía a comer. Que dejábamos la puerta abierta o cerrada y él esperaba para entrar o para salir. Que si teníamos una pileta, perfectamente veía dónde estaba el borde. Si tenía que bajar un escalón, lo hacía pegando un salto. Y resulta que ahora tenemos un perrito que no busca más la pelota, porque no la ve. Lo llamamos a comer y no nos escucha. Entonces la forma de darle de comer es mostrarle la comida, haciéndole oler con el sentido del olfato. Que el plato está puesto ahí y entonces sí come. Se encuentra con una pequeña barranca que hubiera pasado desapercibida en su vida. Y puede estar 5 o 10 minutos viendo si la baja o no la baja, porque no sabe lo que hay del otro lado. Y se asusta. Y va tanteando y solamente tiene el sentido del olfato para percibir que existe más allá de lo que él no puede ver y no puede escuchar. Y esta realidad nos confunde al principio. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarnos, hasta que finalmente cuando la comprendemos y la aceptamos, podemos empezar a ayudar. Lo primero que llamó la atención en Paco, por ejemplo, era que cuando uno pasaba al lado de él, se tiraba panza arriba. Y ustedes saben que los perros cuando se rinden, cuando tienen miedo, cuando se someten a otro perro o a otra situación, lo que hacen es ponerse panza arriba. Entonces lo que antes él podía distinguir fácilmente como una persona que pasaba, resulta que ahora era una sombra o algo que lo asustaba. Y ante el miedo, entonces panza arriba, la posición de me rindo, hacía que él se sintiera protegido. Y en esta etapa, en esta edad, a veces tienen la mala pata que se combina, por ejemplo, en el caso del perro salchicha, con problemas de columna. Y cuando un perrito como él tiene problemas de columna, muchas veces tiene una cierta falta de propriocepción, falta de ubicación en el espacio, una cierta incoordinación. Revisamos la columna, empaquito, y si bien notamos todo dentro de los parámetros normales, cuando flexionamos el cuello, duele. Una lesión a nivel cervical produce un problema serio de incoordinación, que a veces está mejor, a veces está peor, según se inflame o se desinflame. Y en paco, el síntoma es claro, se tropieza, se cae, gira en redondo. Si nosotros tenemos una lesión a este nivel de la columna, el problema de incoordinación lo vamos a tener por detrás de esa lesión. Pero si el problema lo tenemos a nivel del cuello, la incoordinación va a estar dada en todos sus miembros. Notamos, por ejemplo, en él, que no hace resistencia para poder volver a la posición original. Si yo lo tumbo, él se queda. Si yo intento ponerlo, hacer caminar, él se gira. Y este problema no es un problema que le está pasando porque no ve. Este es un problema que tiene asociado a su no visión y a su sordera, que es la falta de propriocepción, porque tiene además un problema en la columna. Todo este cuadro que yo les cuento, lo cuento para que aprendamos a mirar. Porque lo primero que nosotros vamos a notar cuando nuestro perro tiene un problema, es que hay algo que no está funcionando en forma normal. A veces son conductas que tienen aprendidas y que las han manejado maravillosamente bien a lo largo de toda la vida, pero de golpe nos pasa que este perrito que cruzaba la puerta perfectamente bien, ahora se la lleva por delante o se queda parado frente a la puerta sin animarse a entrar porque en alguna oportunidad ya se la llevó por delante y ya se lastimó. Y la memoria le funciona bien. Consulten, siempre hay algo para hacer. Podemos prevenir la osteoartritis con la administración de un buen condro protector que además tenga un relajante muscular y le dé al perro una mejor calidad de vida. No te vayas, las empresas que nos acompañan tienen algo para contarte.